Música Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo Que lindo Señor en este momento el tener este encuentro entre un par de amigos Para disfrutar este encuentro de voluntades Para disfrutar este encuentro entre un par de viejos amigos Que lindo Señor este encuentro para renovar mi amor Mi fe y mi esperanza en ti Envíame Señor tu Espíritu para seguir amando Envíame Señor tu Espíritu para seguir creyendo Envíame Señor tu Espíritu Santo para seguir esperando Ven Espíritu Santo Ven Ven Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros Clamamos a ti Espíritu Santo Te necesito Espíritu Santo Lléname de ti Espíritu Santo Lléname de ti Espíritu Santo Satúrame tu presencia Embriágame de tu amor Espíritu Santo Te necesito Espíritu Santo Tengo hambre de ti Tengo necesidad de tu presencia Para seguir soñando Para seguir soñando Para seguir dándome y entregándome a los demás Para renovar mi entrega, mi fidelidad Para ser valiente Ven Espíritu Santo Ven Ven Espíritu Santo E inspíranos el gesto y la palabra oportuna Ven Espíritu Santo en este momento Reparte tus siete dones Haz un nuevo Pentecostés Renueva la iglesia Ven Espíritu Santo Perdónanos Señor Perdón Señor porque muchas veces Ponemos nuestra confianza y nuestra atención En el foco equivocado Perdóname Señor porque muchas veces me ha faltado fe en ti Perdóname Señor Porque muchas veces nos hemos acostumbrado a ti Y es que el gran peligro De alguien que está muy cerca de ti Es que tú te vuelvas paisaje Perdóname Señor Que ya dejes de ser novedad Que ya dejes de ser asombro y admiración Señor perdóname Perdónanos Por no volver a soñar Como si el sueño estuviese solamente Restringido para los chicos Y no para los grandes Y es que el que deja de soñar Comienza el envejecimiento espiritual El que deja de soñar Y deja de sonreír Comienza su verdadero envejecimiento espiritual Porque la costumbre La rutina La monotonía Ahí no cabe el sueño No cabe la capacidad de asombro Ni admiración Señor perdónanos Porque tantas personas Alimentando tantos miedos y prejuicios Se han paralizado en su vida Y han dejado de creer Y han dejado de amar y de esperar Señor perdona tantas personas Que no han vuelto a tu casa Al templo A la iglesia Pero si han vuelto a otros lugares Perdónanos Señor Porque quizás te han cogido pereza Pero no es porque tú seas pereza Sino porque han abierto su corazón Al maligno y al tentador Señor tú eres más grande Que nuestras pesadillas Tú eres más grande Que nuestros miedos Tú eres más poderoso Que nuestras parálisis Tú eres más fuerte Que nuestros problemas Que nuestras tempestades Señor Jesús Perdónanos Y por eso te alabamos Y te glorificamos Sabes por qué Porque tú eres el gran soñador Porque sigues esperando en nosotros Porque sigues creyendo en nosotros Porque nos sigues perdonando Porque te sigues entregando Porque sigues haciendo tantos milagros Porque eres más humano Porque eres más humano que nosotros Porque eres más poeta Y eres más artista Que cualquier persona Porque eres capacidad De composición Sigues soñando Con el amor al prójimo El amor a Dios Y a nosotros mismos Sigues soñando Con el perdonar Setenta veces siete Sigues soñando En entregarte A través de las manos De cada sacerdote Sigues soñando En tener una familia Llamada iglesia Yo te alabo Y te bendigo Señor Porque eres mi luz Mi salvación Mi vida Eres mi alegría Eres mi sacerdote favorito Eres mi sonrisa Eres mi amor Eres mi fe Yo te alabo Y te bendigo Señor Porque eres esa exfoliación En mi vida Donde va desechando Todo aquello que me sobra Y que es accesorio Donde me regenera Y me renueva Permanentemente Porque en ti Señor Está la luz Porque eres mi buen pastor Porque eres mi camino Mi verdad Y mi vida Yo te adoro Señor Porque me sigues abrazando Me sigues animando Me sigues fortaleciendo Me sigues acompañando Gracias Señor Por la iglesia Que me da razones Para vivir Gracias Señor Por la familia Por los amigos Por las comunidades Gracias Señor Por la Santísima Virgen María Que es mi madre Señor Jesús Gracias por el Papa Por los obispos Por los sacerdotes Por las religiosas Por los religiosos Por tantos misioneros Señor Señor gracias por los laicos Tan comprometidos En nuestras comunidades Bendícelos Señor Señor Jesús Gracias Por tu donación Y por tu entrega Porque insistes Persistes Y no desistes En estar con nosotros Gracias Señor Porque sigues creyendo En nosotros Y nos saca De tantas parálisis Espirituales Y existenciales Amén Amén con temor y a Jesús aquí presente renovemos nuestro amor acudamos todos juntos al encuentro del Señor Gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor te anhelamos procedente el Espíritu de amor tributemos igualmente alabanza Gloria y Honor Amén Bendito sea Dios bendito su santo nombre bendito Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito el nombre de Jesús bendito su sacratísimo corazón bendita su preciosísima sangre bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito el Espíritu Santo Consolador bendita la Gran Madre de Dios María Santísima bendita su santa e inmaculada concepción bendita su gloriosa asunción bendito el nombre de María Virgen y Madre bendito San José su castísimo esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Señor danos sacerdotes Señor danos muchos sacerdotes Señor danos muchos sacerdotes santos recibamos esta bendición de la Divina Majestad para que Él siga alimentando nuestros sueños bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.